A ver este, explícale, explícale ahí que tramos, o sea, pero ahí que, ahí que o que? Ahí estamos haciendo un 53 a la 96, saco como que dice, quedó mal el jale y por eso lo estamos arreglando. Lo que hay que hacer es por 80 balas, hasta subirse los bancos de ahí. Yo por esas ramas, acá, chándole. Es quefero. Soy es quefero, nombre de... Soy es quefero, no, nombre de los finales. Un consejo, que voy a trabajar. Seguro.